Ahora. Vamos ahora a la región del Maule, al sector turístico del Parque Nacional Radar 7 Taza, que fue fuertemente afectado tras el sistema frontal del fin de semana. Desde ahí, Patricia Flores nos cuenta más detalles. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Así es. Logramos ir y recorrer este principal atractivo turístico aquí en la región del Maule para percibir también y darnos cuenta acerca de lo que dejó este sistema frontal, que en esa zona dejó caer más de 800 milímetros de agua. Una situación que mantiene desde la Bienvenida, donde empieza el Radal, hasta el Parque Inglés. Momento en que termina el camino público. Grandes zanjas, donde prácticamente el camino se encuentra intransitable. Quizás en imágenes ustedes puedan ver de manera más gráfica, ¿no? Lo que significó este paso de agua, esta cantidad que se dejó caer principalmente y escurrió y de esa manera dejó prácticamente inutilizable el camino, que se mantiene cerrado hasta nuevo aviso. Y junto a ello también, sin suministro de agua, a los más de 30 campings que se encuentran solo en esa zona. En la zona del Radal de la Siete Taza. También logramos percibir la belleza de este principal activo turístico, que cada nueva temporada logra atraer entre 60 mil a 70 mil turistas. Bastante importante, nos decían los guardaparques, quienes se encuentran realizando los trabajos para poder limpiar este sector. Se estaban preparando principalmente para septiembre, a la llegada de nuevos turistas encantados por esta belleza. En donde días atrás también podíamos saber, por ejemplo, en el Salto de la Leona, cómo escurría el agua. El día de hoy pudimos percibir semejante espectáculo, esta vez desde el velo de la novia, en donde claramente esta cantidad de agua encanta de cierta manera y alegra también de cierta forma a los guardaparques, pero que sin embargo nos dicen, hay que tener cuidado, el camino se encuentra cerrado y están haciendo los trabajos respectivos para poder dar la bienvenida y recibir a los próximos turistas en una nueva temporada. Importante, y señalo esto, porque es uno de los principales atractivos turísticos que mantiene la región del Maule año a año, encanta no solamente por su flora, sino también por su fauna. Logramos conversar también con el administrador de este sector, quien nos comentó acerca de los trabajos, la situación que se encuentra, considerando que son prácticamente ellos quienes se mantienen en este punto de la región del Maule. Los invitamos a continuación a escuchar parte de las informaciones que nos pudieron entregar. El caudal del río en general subió de manera drástica, y eso hizo que en varias partes del camino hubieran socavamiento, zanja, entonces no está tan necesitable por el momento. En cuanto a la infraestructura, estamos trabajando para la habilitación básicamente de las tomas de agua, que nos abastecen a nosotros y a todos los servicios que están en el sector. Efectivamente los servicios de camping, por ejemplo, y cabaña, los que están en este sector arriba están cerrados por el tema del camino, básicamente no hay acceso al lugar. La imagen muy distinta quizás a años anteriores, prácticamente desolado, este punto en donde escuchábamos, ¿no? Los servicios tuvieron que ser suspendidos y de esa manera cerrar los campings que se encuentran en ese punto. Estamos muy atentos a toda la información que pueda ocurrir desde ese sector, considerando que los guardaparques ya se encuentren trabajando y considerando el posible paso de un nuevo sistema frontal en esa zona que dejó caer más de 800 milímetros de agua. Estamos muy atentos aquí desde la región del Maule, junto al trabajo también de José Bustos en las imágenes. Patricia Flores y el equipo de TVN allá en el Maule, muchas gracias y también estamos pendientes de lo que ustedes nos puedan contar desde allá. Y precisamente hablemos del sector turístico, así como este parque que está muy afectado en la región del Maule, son millonarias las pérdidas para este sector, el del turismo luego del sistema frontal que afectó a la zona centro-sur de nuestro país. Gran parte del rubro sufrió graves pérdidas, especialmente en los sectores del Salto del Laja y el Parque Radal Siete Tazas. Donde antes había postales turísticas, hoy son imágenes del poder implacable de la naturaleza. El agua arrasó con cabañas, lugares de camping, puestos de artesanía y animales. Si así era el caudal de los saltos del Laja anteriormente, esta fue la imagen que se viralizó durante las precipitaciones. El caudal del río Laja arrasó con los complejos turísticos del sector. Una de las afectadas es Erta Corneli, quien vio cómo el agua afectó gravemente 12 cabañas de su centro y arrasó con los puentes que conectaban con la piscina del lugar. Estaba pavimentado hasta casi la orilla del río. Se fueron las terrazas de la piscina, se fue todo, todo el puente que une a la piscina con las cabañas. Todo mi complejo quedó en el suelo y ya creo que a estas alturas no es posible que yo pueda reconstruir esto. 18 locatarios de los saltos del Laja perdieron sus puestos de trabajo por el poder del agua, justo antes que comenzaran las vacaciones de invierno que significan una importante fuente de ingresos. Con nosotros era nuestra fuente laboral, entonces ahí bien complicado, bien complicado con mi pareja también que estábamos... Se hace expectativa, aparte que este año se venía como malo económicamente y perder todo y sin poder trabajar también. Todos colaboraban para levantar el lugar con la esperanza de alcanzar a reactivar esta zona lo antes posible. Llamado a toda la gente de nuestro país maravilloso que vengan a aportarlo con sus compritas, no importa lo que sea, pero que vengan a visitarnos, que vengan a ver y que se les dicen de esa manera con todos nosotros que estamos en el suelo, pero ya nos vamos a levantar. La próxima semana, si el señor permite, ya vamos a estar atendiendo a nuestro público. Más del 90% de los campings se vieron afectados con el desborde del río Laja. Varios han tenido pérdida total de sus fuentes de trabajo. Necesitamos relleno, se necesita todo, 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 todo. Este es un esfuerzo laboral para nosotros durante todo el año. Estamos encalillados en préstamo y necesitamos levantar este camping. Atrás quedó también esta imagen del conocido Velo de la Novia. Así se incrementó el torrente durante las precipitaciones en este icónico lugar del Parque Radal Siete Tazas. La salida del río Claro en el Parque Radal Siete Tazas afectó a los espacios para acampar que se ubican en la orilla de este lugar. Lo mismo sucedió en el estero El Toro. El camping Los Aromos, por ejemplo, tuvo pérdidas avaluadas en 9 millones de pesos. Se llevó los estanques, se llevó los palos, se llevó mesas, asaderas, se llevó todo. Nosotros vivimos de esto y, bueno, igual va a ser difícil salir adelante porque capitales en este momento no hay. Este lugar es el único sustento de una comunidad de cerca de 40 personas. La violencia del caudal arrasó por completo el sector de los baños del camping. Esa es la fosa que estaba allí enterrada al lado de la otra que está más acá. Y quedó acá. Apenas porque todo lo que logramos, todo lo que hicimos, quedó así, quedó en esto. Otro lugar afectado fue el eco-camping entre rocas. Además, debieron cancelar todas las reservas a la espera de recuperarse del paso del agua. La sorpresa es grande porque había un islote, aquí había una isla, y esa isla desapareció. Estamos todos sin suministro de agua, nuestras mangueras cuelgan por todos lados, muy deteriorado el acceso al terreno. Este miércoles, el Ministerio de Economía anunció un catastro de emergencia productiva donde se incluirá el sector turístico con el fin de evaluar las pérdidas de esta industria y tomar medidas que permitan su reactivación. Para buscar en forma conjunta, con los distintos gremios, con los distintos emprendedores y emprendedoras, soluciones y miradas para que el gobierno, de manera clara, efectiva y oportuna, pueda llegar con las ayudas. Mientras, quienes trabajan en el rubro no han bajado los brazos, siguen incansables tratando de levantar estos lugares que son primordiales para el descanso de miles de visitantes y que hoy, apenas días de que comiencen las vacaciones, se encuentran devastados por el paso inclemente de las aguas.